Esta agresión no ha sido la única incidencia sufrida por meleñenses en Marrocos durante este fin de semana. El periodista Jesús Blasco fue detenido ayer junto a su hermano mientras hacía senderismo por el país vecino. Asegura haber sufrido vejaciones, insultos y malos tratos por parte de las autoridades marroquíes tras ser detenidos, ha dicho, con una maniobra digna de películas hollywoodienses. Cortaron la calle varios coches y salieron un montón de gente, pues serían 25 o 30 gente sin exagerar de las fuerzas auxiliares y nos metieron a la fuerza en los furgones estos blancos que se ven mucho por el gurubú, donde meten a los inmigrantes. Nos llevaron a la comisaría de Benienzar y nos estuvieron allí cerca de cinco horas. Nos interrogaron cuatro veces, la última de ellas en español. Es la séptima vez que las autoridades salagüitas detienen a este periodista, pero nunca de una forma tan violenta y absurda, ha dicho. Explica que en esta ocasión no estaba trabajando, de hecho, no llevaba ni cámara de fotos ni de vídeo. Sí, es periodista, dice, pero también tiene una vida aparte de su profesión. Yo soy periodista, evidentemente, pero no soy periodista 24 horas. Estaba de dominguero por Marruecos con mi hermano y la verdad es que ha sido, de todas las detenciones que he tenido en Marruecos, ha sido la más absurda, pero además la más violenta. Lo que no puede ser es que yo no pueda tener una vida normal. Por desgracia, dice el periodista, él está habituado a ser detenido en Marruecos por ejercer su profesión, pero no a su hermano, que tuvo que pasar un trago difícil de olvidar. Mi hermano lo pasó bastante mal, sobre todo al principio, porque ya te digo que se pusieron, no sé por qué, estaban muy violentos, o sea, de golpe, grito, incluso insultos, se pasaron, se pasaron bastante. Blasco lamenta que un periodista se ha tratado en Marruecos poco menos que como un delincuente, y al igual que los ciclistas agredidos, advierte de que hay que pensárselo dos veces antes de pasar al país vecino. Los derechos que reciben los marroquíes en España no son recíprocos, por ello considera que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto. Pensárselo, pero aunque parezca una broma, habrá que pensárselo, pero ayer fue un día muy duro para Melilla en el tema de Marruecos, o sea, nosotros nada más pasar la frontera nos enteramos de la agresión a los ciclistas, y pues yo creo que no se pueden permitir estas cosas, ni que haya chavales que agredan a ciclistas, ni a caminantes, ni nada, ni que los que somos periodistas, o que sean activistas, o cualquier profesión, que tú no puedas pasar al país vecino ni a comprarles de nada, porque resulta que estás fichado y para ello eres poco menos que un delincuente. Entonces, yo creo que las instituciones que tengan que ser, el Ministerio Exterior, la delegación del Gobierno, el consulado, quien sea, pues deberán tomar medidas porque estas cosas no pueden seguir pasando.